Aquí están los puntos que queremos proponer al presidente. En el caso particular de Apartadó, nosotros tenemos cinco proyectos detonantes que son importantes que el señor presidente se lo lleve hoy claro. Primero, la planta de tratamiento de aguas residuales de nuestro municipio de Apartadó, que tiene un costo aproximado de 54 mil millones de pesos. Segundo, la pavimentación de la vía que conduce desde el casco urbano de Apartadó a nuestro corregimiento San José de Apartadó. El otro proyecto que tenemos, que vamos a tocar al señor gobernador, es el tema de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, que son jóvenes, les decía la atención constitucional, queremos tocar al señor presidente, decirles que necesitamos una atención clara y contundente para que nuestros jóvenes salgan de ese conflicto que hoy. Un conflicto absurdo que han tomado nuestros jóvenes en el municipio de Apartadó. El tema del complejo hospitalario Antonio Roldán Metancur, vamos a plantear a nuestro señor presidente que nosotros queremos que ese hospital, nuestro hospital, sea un hospital universitario, que nos tiren los recursos que faltan para culminar el centro de alto rendimiento, o sea, el policía de combate, y inicialmente la segunda capa del centro de alto rendimiento. Bueno, primero, pues, insistir en lo que estamos hoy los alcaldes reclamando en el tema de servicios públicos, seguir promoviendo en municipios a nivel nacional e internacional para que nos visiten. Es un municipio acogedor y que tenemos varias actividades ahorita en Semana Santa y en junio que se avecinan las fiestas del mar y del vulcán. Principalmente el boleto es un problema grave de, nuevamente, decirles que tenemos problemas de agua potable, sanamiento básico, el tema de vías terciarias que es fundamental, y el tema de erosión marino-costera, es un tema bastante grave, y además también la seguridad alimentaria, la falta de tierra para nuestros campesinos, para producir comida en nuestro municipio. Como van a estar ministros y van a estar diferentes directores, vamos a aprovechar para entregar nuestros proyectos y hacer todo el tema de la gestión administrativa. Queremos saber cómo es la dinámica del proceso, a la expectativa que no sea solo una visita protocolaria, sino que podamos tener esa oportunidad de poder sentarnos con ellos a contar los problemas y los proyectos que tenemos para ver cómo se pueden abordar. Los alcaldes de la región de Urabá dirigieron a Gustavo Petro una serie de peticiones fundamentales para mejorar los municipios. Estas solicitudes abarcan diversos aspectos que son cruciales para el bienestar y el desarrollo de la comunidad.